Claramente, ¿qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor? Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Ram Rock, Texas, en vivo, Exodus, Escuela de Discípulos. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Disfrutando de las delicias del Evangelio? Eso es bueno. La vida es más aleatable, ¿verdad? Mucho más. Y a medida que vayamos creciendo más, va a ser más de la itabla. Vamos a continuar en los mandamientos. Nos quedamos en Exodus 20. Miramos el 13. No matarás. Otra vez, el propósito de estar yendo a través de los mandamientos es lógico para conocerlos, para saber la voluntad de Dios. Porque normalmente, en las religiones o en el cristianismo, tienen la costumbre de querer saber la voluntad de Dios. Pero nada más como, ¿qué quiere Dios que yo haga con mi vida? ¿Sí? Como mi propósito. ¿Qué voy a hacer yo en esta tierra? Pero los mandamientos son la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Él nos los dejó escritos porque Él quiere que sean obedecidos. Entonces, la voluntad de Dios para todo hombre es que cada hombre sea obediente. Y después de ahí, si Dios quiere usar para cualquier cosa que Dios así requiera, pues al final del día está siendo obediente, ¿no? Y los resultados van a ser más, mejores. De esa manera, Dios siempre va a tener instrumentos usables. En cualquier lugar, en cualquier tiempo. Porque estamos preparados para toda buena obra en todo tiempo. Entonces, eso es lo que Dios está buscando. Porque hoy en día, pues como el hombre no se concentra en la santidad, entonces cuando Dios quiere utilizarlo, pues no puede utilizarlo a como debe, porque hace cuenta que tiene que trabajar en él, tiene que redarguirle, exhortarle para que se limpie y luego usarlo. Porque imagínate, si manda a un esclavo del pecado, a decirle a otro esclavo del pecado que se salga del pecado. Va a ser medio raro, ¿no? Espérame, pues. El Señor nos liberta, nos hace libres. Y una vez libertados, nos manda a los esclavos para sacarlos, para que tengan testimonio de vida, conducta, y puedan ver con sus propios ojos que sí se puede, en realidad, vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, esta es la voluntad. Que hagáis lo que yo os mando. ¿Sí? Que guardes, pongas por obra todos los preceptos que Él así ha dejado. Y de esta manera, va a ser un pueblo obediente. Los discípulos, todos los discípulos de Dios son obedientes. ¿Sí? A Dios. Entonces, ese es el propósito de estudiar los mandamientos, recalcando, solo dentro de Él. Estamos hablando de estas cosas porque a los que ya se les consiguió nacer de su Espíritu Santo, pues ahora tienen el Espíritu Santo y dentro del Espíritu Santo van a obedecer, no fuera de Él. ¿Ok? Por ejemplo, todos estos mandamientos son obedecidos dentro de Él. Como Él nos dio mandamiento que habitáramos en Él, en su presencia, y que permaneciéramos. También nos dijo que diéramos mucho fruto y que el fruto fuera permanente. ¿Sí? Entonces, como estaba hablando el viernes, para poder lidiar con los hombres, pues esos mandamientos en su mayoría están apegados a los hombres. únicamente vamos a poder en el fruto del Espíritu, específicamente dentro del amor, porque el amor todo lo soporta. ¿Sí? El amor no guarda rencor. El amor no se da por ofendido en sí. El amor pasa por alto la ofensa. Entonces, dentro del amor es donde los mandamientos son obedecidos. Y el amor de Dios, no el amor. El amor de Dios es, tenemos a Dios en nosotros, y de Dios sale ese amor. Es el amor de Dios, literal. No es una forma de expresión. Es el amor de Dios. ¿Estamos? ¿Ya lo ven así? Claro, ya lo ven como fluir. Ya está fluyendo. Recuerden siempre, el Padre está en ustedes y por cuanto el Padre está en ustedes, fluyen. Si el Padre no está en ustedes, no va a fluir. ¿Qué tal si yo creo que el Padre está en mí y no fluye? ¿Está? No está. La fe tiene que ser real, tiene que ser genuina, tiene que ser permanente. No puede ser una fe fingida, porque ahorita muchos creen que están en Jesús, que Jesús es su Señor, sin embargo no fluyen. Entonces el resultado no es real. La fe que están teniendo es fingida. Entonces empezamos a una retocadita a no matarás. Ya ustedes saben cómo funciona en el nuevo mandamiento, ¿verdad? El nuevo mandamiento no es ya únicamente de matar así físicamente, sino el enojarse con su prójimo. Sobró una, ¿no? J o G. Ya voy aprendiendo, tranquilos. Entonces, enojarse, enojarse con el prójimo es lo que ahora para nosotros como discípulos, a los ojos de Dios, es visto como matar. Cada vez que se enojen con un prójimo, estás enojándote con él, por lo tanto, lo estás matando espiritualmente. Han leído ustedes en la escritura que el Señor dijo que manos limpias, no manos manchadas de sangre, levantad manos limpias, porque, ¿qué pasa con las manos manchadas de sangre? No pueden, Dios aborrece eso. Entonces, ahorita, hoy en día, el cristianismo en general se siente muy santo porque no anda matando gente. Pero, como yo les digo, de las razas que he conocido, el cristianismo, son de los más enojones. Son muy enojones. Ustedes como discípulos tienen que sobrepasar todo eso. Tienen que vivir en paz, todo el tiempo. Si tu prójimo te hace mal, vives en paz. Te maltrata, te mantienes en paz. Te insulta, te mantienes en paz. Te humilla, te mantienes en paz. Cualquier cosa que tu prójimo haga, te mantienes en paz. Y no saques cuestiones. ¿Qué tal si me mata? Te mantienes en paz. ¿Qué tal si me haces esto? Cualquier cosa, recuerden esto, y ahí es donde aplica la confianza. Nadie va a tocar un pelo de mi cabeza si Dios así no lo permite. No tienen que estar preocupados por lo que su prójimo les va a hacer o les pueda hacer, sino confiados en que en Dios no les van a hacer nada. Ahora, si Dios permite que te hagan algo, es porque normalmente Dios tiene la tendencia de pagar justamente. o simplemente quiere probar tu corazón para ver si realmente aguantas la carga o eres un cristiano de papel, un hijo de Dios de papel. ¿Sí nos vemos? Entonces, es bien importante que entiendan que nosotros fuimos llamados a estar en paz y tenemos mandamiento. Y está escrito así, en cuanto a ustedes concierna, estar en paz con todos. Todavía tenemos otro, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben por qué para nosotros es tan importante buscar la paz y mantener la paz con nuestro prójimo? O sea, al final del día, la paz es presencia de Dios en nosotros, es Dios mismo en nosotros. Entonces, regresamos al primer mandamiento donde se nos mandó a amar al Señor con todo nuestro corazón y de esa forma nosotros mantenemos nuestra paz. Es bien importante a que ustedes le pongan atención en la forma de vida porque el cristianismo y el mundo lo que hacen, ok, se fijan en el mandamiento, pero después que tienen el mandamiento se fijan lo que el prójimo les hace y según lo que el prójimo haga es así como deciden tratarlos. entonces se les olvida el mandamiento y piensan, los hombres piensan, incluyendo los cristianos, piensan que es justo hacerle mal a otra persona porque le hizo mal. En el cristianismo hay mucha tradición de eso y están, a esto le llaman justo. ¿Por qué? Porque no es justo lo que me hizo, por eso yo le hice el otro. Le pagué conforme su justicia y pueden incluso agarrarse versículos de la Biblia al respecto. ¿Sí? Ustedes como discípulos no van a tener esta forma de vida en cuanto a pagar mal por mal. No te vas a fijar qué te hace tu prójimo porque el mandamiento es para ti. Si tu prójimo lo ignora, si tu prójimo no quiere obedecer el mandamiento, el mandamiento es para ti. Si tú no quieres obedecer el mandamiento, ahora tenemos dos rebeldes. ¿Sí? Aunque uno se sienta justificado, aunque uno se sienta bien, aunque diga, no, yo lo hice porque él me hizo, al final del día tenemos dos pecadores. Y se está quebrantando, no matarás, al enojarse con el prójimo es omisional. Homicida, nosotros sabemos que los homicidas no entran al reino de los cielos. Hoy en día hay muchos homicidas que creen que van camino al cielo, que creen que se cubren con la sangre de Jesús para que se cubra lo homicida que son y piensan que al cubrirse con la sangre de Jesús ya con eso van camino al cielo y ya Dios no va a mirar lo homicidas que son. Sí lo va a ver. Porque la sangre de Jesús limpia de pecado. La sangre de Jesús no cubre los pecados. Es una gran diferencia aunque los cristianos la cubran y la agarren como amuleto la sangre de Jesús limpia de pecado a los hombres. Si yo soy homicida y la sangre de Jesús viene sobre mí porque me arrepentí yo soy limpiado del pecado de homicida y ya no vuelvo a ser más homicida. Si yo digo que me cubro con la sangre de Jesús y continúo como homicida enojándome con mi prójimo la sangre de Jesús es mentira no me limpió. Se está usando como amuleto y excusa como hoy en día lo hacen. Así que como discípulos tu asunto es vivir en paz. ¿Sí? Nos vemos y le voy a poner un punto. ¿Se ve? ¿Por qué? No tenemos más opciones. Cualquier otra opción nos va a llevar a quebrantar los mandamientos de Dios y los discípulos de Dios no nos gusta quebrantar los mandamientos de Dios. ¿O sí? ¿Y los demás? Pilas. Porque al final del día esta forma de vida se nos pide del Padre. El mandamiento es claro. Seguir la paz. Estar en paz con todos. ¿O no? Si tú cualquier excusa que tú te levantes de la razón por la cual tú no estás en paz con tu prójimo te va a pasar como a Dan y Eva. Te van a castigar a ti, van a castigar a tu prójimo y los dos van a ser lanzados al lago de fuego y a sufre. Si no se arrepienten. Si nos vemos entiendan ese juicio de Dan y Eva porque es el juicio que aplican que Dios aplica todo el tiempo a los hombres. A Dios no se le escapa Él no tiene por inocente al culpable. Los hombres tal vez pero Dios no. A Dios el que Él dijo y es bien claro el alma que pecare esa alma morirá porque mía es la alma del Hijo y el alma del Padre. Por lo tanto el alma que pecare esa alma morirá. Espérame, yo estoy en Jesús. Sí, Jesús vino para librarnos del pecado y para que no pecáramos. El que peca desecha a Jesús. Entonces el juicio va a ser más severo porque ahora lo desechó. ¿Estamos? Al final del día lo que quiero que vean y entiendan es que lo tuyo no es a buscar excusas a la razón. Bueno, es que si me hizo esto ¿debo que enojarme? O sea, ¿me puedo enojar poquito? ¿Qué pasa si me enojo acá? Al final del día la respuesta es clara y firme. Busca la paz y mantenerte en paz con todos. Aquí nos vemos. es trabajo personal individual de cada uno el mantenerse en paz. Es trabajo personal individual de cada uno mantenerse en la presencia de Dios. ¿Sí? Siempre. Al enojarte ¿qué dice la Escritura? La ira de Dios, la justicia de Dios ¿opera en la ira del hombre? ¿Va que no? Entonces, cuando un hombre se sale de la paz y se enoja ¿está en la justicia de Dios? No. Entonces, airaos pero no pequéis. En realidad, yo les digo no puedes airarte y no pecar porque la ira de Dios no es parte del fruto del Espíritu. Entonces, ¿por qué está escrito? Simplemente para la gente que quiere utilizarlo como tropiezo para los que no quieren vivir en perfecta santidad tengan un lugar donde puedan excusarse y así sus corazones sean mostrados que realmente no quieren vivir en santidad. Habrán ustedes visto en la Escritura que hay muchos tropiezos para los hombres en ella misma para que los que para que viendo no vean y para que oyendo no oigan para que no vengan y sean sanados. Porque Dios tiene interés de salvar a los que tienen hambre y sed de justicia aunque Él quisiera que todo el mundo fuera así. Desafortunadamente los hombres como Dios les dio la libertad de escoger entre el bien y el mal cada uno elige. Ustedes como discípulos se las pongo como es no matarás ¿sí? Ni físicamente ni enojarte con su prójimo. La ley para ti la ley del Espíritu es vivir en paz. Esa es tu ley. Esa es la ley del Espíritu. Si tú vives en paz tú vas a vivir y andar en el Espíritu todo el tiempo estoy hablando de la paz de Dios no estoy hablando de la paz que existe cuando no tienes problemas en tu casa cuando no tienes problemas económicos estoy hablando de la paz de Dios no estoy hablando de porque están bien las cosas contigo porque de repente la gente se equivoca no pues todo está bien y luego dicen no pues estamos en paz porque las cosas externas están bien cuando las cosas externas no están bien allí es donde ves si realmente estás en paz y al final del día tú puedes porque la paz de Dios en tu corazón es bien rica o sea no es algo que no puedas decir bueno la tengo o no la tengo no es que tú sabes cuando tienes la paz de Dios contigo o sea porque es es muy profunda es muy muy rica o sea es simplemente santidad y pureza pero nada te perturba de allí ¿nos vemos? ¿están claros con su mandamiento? no matarás no enojarte con tu prójimo y lo tuyo para pasar esos dos es vivir en paz en la presencia de Dios esa es tu llave al final del día como les he dicho antes lo nuestro es vivir en su presencia 24-7 al habitar en él eso nos va a llevar a nosotros a poder poner por obra cualquier mandamiento a poder lidiar con cualquier persona ofensiva con cualquier persona abusiva con cualquier ladrón en fin el amor de Dios nos da la capacidad de poder soportar cualquier cosa que en el mundo es considerada muy grande ¿sí? todas estas cosas el enojarse normalmente va a ser el producto del trato de tu prójimo hacia tu persona tu dignidad tu orgullo tu honor yo sé bien que ok Dios los hizo santos ¿está bien? ¿verdad? y puros si alguien viene a decirte que eres un inmundo no tienes por qué enojarte ¿sí? si tú eres mujer o hombre y te dicen que eres un prostituto o una prostituta si estás hecho puro no tienes por qué enojarte porque eso después una de las cosas bien importantes que no buscamos honra de los hombres no buscamos respeto a nuestra dignidad de los hombres porque esas son las cosas que llevan a los hombres a quebrantar los mandamientos vamos a decir yo pues ah no yo soy hijo de Dios ¿no? entonces yo estudio en la escritura que que todo mi prójimo tiene que tratarme bien y yo me pongo esa expectativa en mi corazón entonces ustedes vienen mi prójimo ustedes ahorita mis prójimos en el trabajo y no me tratan bien pero como yo tengo en mi mente y en mi corazón que todo el mundo tiene que tratarme bien yo voy a andar muy enojado no con una persona con varios si entienden nosotros estamos muertos si alguien ataca nuestra dignidad nos vamos a defender porque al defenderte vas a pecar ya sea con palabras el defenderse con palabras vas a pecar en el momento en que tú defiendas en el momento en que tú te defiendas a ti mismo tú vas a pecar porque hay otro mandamiento que dice no te defiendas yo pelearé por ti entonces si el mandamiento está escrito no te defiendas ¿qué hago yo? ni en palabras ni en nada ni en pensamientos tampoco pues si se no es los pensamientos si quieren defenderse en palabras pero luego piensan no voy a hacer mal mejor no pero dentro entonces recuerden estamos hablando de yo estoy en la presencia de Dios entonces alguien me trata mal dice que soy lo que no soy yo estoy en la presencia de Dios y no me voy a ofender ¿por qué? porque simplemente no soy lo que él dice que soy porque yo habito en la santidad de Dios y eso me lleva otra vez cuando una de las cosas bien ricas en el Señor cuando yo estoy en él y habito en él y mi prójimo hace cosas malas en contra de mí y lo único que produce de mi corazón hacia él es pedir por su alma ¿por qué? porque no sabe lo que hacen al yo defenderme ya son dos que no saben lo que hacen ¿y nos vemos? están viendo la vida en el espíritu o sea aquí si van a ser valientes van a ser valientes para guardar su santidad no para andar de bravucones con los demás no para defenderse con los otros hombres ¿sí? de lo que los hombres les hagan tienes tu Dios él es quien te guarda él es quien te protege y él es quien te defiende a él no se le escapa nada ni nadie si algo se le pasa no es que se le pasó lo dejo pasar para probarte a ver si realmente me amas como dices a ver si realmente amas más a mí que tu propia vida porque recuerden que el que busca guardar su vida la perderá les digo estas cosas porque la preparación para nosotros en esa área tiene que ser así debido a las cosas que van a venir si en un momento dado en un futuro vinieran a demandar tu vida y tú no estás preparado tú vas a defenderte y al defenderte te vas a autocondenar porque estás dando testimonio de que eres incrédulo y los incrédulos entran al reino de los cielos no lo no entran estamos la están viendo son no para vivir una vida de hecho en Dios cuando tú estás en Dios es bien fácil vivir despegado de las cosas de la tierra ahora no no traten ustedes a querer vivir negados en su propia fuerza ya habrán para ahorita ustedes habrán comprobado que el estarse negando a ustedes mismos en su propia fuerza es dura tarea ¿o no? es dura tarea ah pero la escritura dice que sí negados a sí mismos sí pero la negación nuestra es cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti cuando tú realmente eres templo y morada tú no tienes problemas con la negación porque es una de las cosas naturales porque lo que el Espíritu Santo hace es que la carne y el viejo hombre no pueden habitar junto con el Espíritu Santo en este mismo templo entonces al venir el Espíritu Santo mata al viejo hombre y mata la carne y mata todo lo que de ellos es de esa manera se puede vivir bien fácil negado otra vez no es producto de tus fuerzas es el poder del Espíritu Santo de Dios en ti solo que ustedes tienen que estar siempre buscando y mantener es que el Espíritu Santo esté en ustedes para que de esa manera ustedes puedan mantener siempre puros en frente de Dios sus vidas nos vemos no es obra de manos no es forcejeo no es peleadera es en el Espíritu Él destruye todo no hay nadie que se pueda resistir al Espíritu Santo ni nadie que se le rebele Él viene y cuando viene a un templo lo purifica hasta lo más puro y de ahí para adelante nadie puede con Él en cuanto a contaminación se refiere eso es lo importante el Espíritu Santo ustedes tienen que conocerlo de manera real y viva no como el Espíritu Santo no es una cosa para que lo conozcan ¿sí? tampoco tiene que mirarse como vamos a estudiar la historia de lo que ha hecho no es es vivo está vivo por eso el Maestro dijo las palabras que les hablo son vida y son verdad porque producen la vida en la que los escuchan entonces la negación cuando ya estás en el Espíritu Santo es natural ya no 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 buscas ok que te honren obedezcan que te traten bien que más que no te humillen en el cristianismo hubo mucha lloradera me humilló y la gente humillada luego se siente así como ah buscan mucha conmiseración que te pisoteen bueno si te quieren si es necesario que te pisoteen pues igual así tiene que ser pero si te pisotean al final del día tú mantienes tu paz si no mantienes si te pisotean y no mantienes tu paz agarras doble golpe la pisoteada y te quitaron a Dios nos entendemos cada vez que tu prójimo haga algo malo en contra de ti si tú no te mantienes en la presencia de Dios agarras doble te quitan a Dios y te agarras el estrago del mal trato que te dieron ustedes en realidad tienen que ser inmunes a los malos tratos de las personas porque Dios no prometió que no te traían mal pero te protegió de los malos tratos en su presencia por eso él se llama mi escudo mi lugar de habitación mi protección mi roca fuerte mi alto refugio el diablo no puede tocarte allí todos esos son reales pero en él no en la religión cristiana en él porque ahorita los que habitaron en la religión cristiana se habrán dado cuenta que aunque cambiaron de religión siguen teniendo los mismos problemas que cuando eran católicos testigos de Jehová mormones o ateos porque no está allí la protección para que no nos hagan mal todo mundo tendría que cambiar y ser totalmente perfectos en cuanto a santidad se refiere pero Dios no hizo eso lo que hizo te da tu protección aquí muere la carne muere el viejo hombre entonces tú ya no buscas honra no buscas obediencia no buscas que te traten bien no buscas que no te humillen porque estos son asuntos carnales el mundo es el que promueve que no dejes humillarte no deben humillarte no deben de pisotearte ¿qué hicieron con el maestro? le escupieron ¿qué significa escupir en la cara a una persona? le pusieron corona de espinas ¿qué significa ponerle corona de espinas a una persona? falsamente se arrodillaban en frente de él profetiza ¿quién te golpeó? estamos hablando del maestro a los discípulos del maestro se les olvida lo que el maestro tuvo que pasar y mantuvo su paz y se permaneció y permaneció en la presencia de Dios sin ir en ninguna manera en contra de los agresores ese evangelio no se ve hoy en día porque los cristianos han sido enseñados que son hijos de reino que no merecen ser tratados así han destruido matrimonios rico con esas herejías porque las mujeres y los hombres están esperando que los traten muy bien como si fueran reyes y sacerdotes pero no dan la talla de reyes y sacerdotes de hijos de Dios hay muchos problemas ¿nos vemos? entonces como discípulos en realidad lo importante es estar totalmente muertos esas cosas les digo no es show aunque dieran la talla ¿de qué? aunque dieran la talla ¿de qué? no la están dando Esteban no estaba buscando ser bien tratado como no había sido enseñado como hijo de de reino entonces ellos son tratados como hijos de reino o son enseñados a ser hijos de reino si bien no dan la talla de hijos de reino y si dieran la talla como hijos de reino sabrían que cuando lo traten mal sabrían que un hijo de Dios no es puesto para que lo traten bien como monedita de oro no somos puestos para eso somos puestos para tratar a los demás de esta manera lo que pasa es que hoy en día mucha gente dice nada más porque soy cristiano pero si no y otra cosa también que parece santo a los hombres es cuando por ejemplo viene alguien y me hace algo y dice pues pues el señor te lo va a cobrar o sea él es mi defensor y él me va a defender de las cosas que me has hecho entonces ahí está mal porque el verdadero hijo de Dios debe sentir misericordia por el alma del prójimo no desearle que Dios mismo venga y le caiga con mano dura porque eso es lo que hoy en día los cristianos esperan porque son cristianos y alguien hace daño pues Dios lo va a defender y le va a hacer daño a la persona y eso no es un corazón bueno eso no es misericordia si se llaman hijos de Dios y están esperando que la ira de Dios caiga sobre su prójimo no son hijos de Dios ok eso tenganlo bien claro porque si eso que dices es bien real muchos cristianos se sienten en la última Coca-Cola y ay y se va a topar con el altísimo le va a caer están esperando tipo Jonás a ver a qué hora se los destruye y Jonás era bien impío también había desobedecido al Señor se le reveló por mucho rato y luego viene a tirar el mensaje más a fuerzas que de ganas y luego todavía está esperando que le caiga la destrucción a los ninivitas hay muchos cristianos con el espíritu de Jonás hoy en día y ustedes sepan bien claro si tú te llamas a ti mismo hijo de Dios y deseas mal a tu prójimo aún deseas la ira de Dios para tu prójimo no eres hijo de Dios el Señor Jesús los discípulos una vez querían hacer eso ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? no ya se sentían muy muy ungidos para dejarle caer al otro pobre vosotros no sabes de qué espíritus son sepan de qué espíritus son ustedes porque el espíritu de Dios no está buscando la condenación del hombre tampoco se deleita en el castigo del hombre sino está buscando su salvación así que ustedes sepan bien de qué espíritus son en ese tipo de cosas porque ahí es donde se enojan contra su prójimo y le llaman ira santa o le llaman celo de Dios y dentro del celo de Dios se convierten en saulos ¿se acuerdan de Saulo? andaba matando a los seguidores del maestro porque en su celo santo él creía que estaba correcto y hay muchos hoy que también tienen el espíritu de Saulo antes de convertirse en Pablo que andaban buscando la destrucción de sus prójimos dentro de lo que llaman celo de Dios entiendan no porque tengas celo de Dios eso te da derecho a matar otras personas o a enojarte con ellos si te va a dar celo de Dios te va a dar celo para su salvación como en el caso del señor Jesús cuando le dio celo por su casa expulsó a los demás los corrigió de lo que estaban haciendo le destruían este templo y lo van a entrar en tres días o la casa de mi padre ha sido casa de oración fue llamada casa de oración y ustedes han hecho cueva de ladrones estaba instruyendo nos vemos entonces es bien importante ese asunto en ningún momento se dejen llevar por la famoso celo santo ni quieran que le pase algo malo a sus prójimos para la forma para aprender eso de la manera correcta cuando ustedes quieran ver que un prójimo merece la ira de Dios si son tentados a que tu prójimo merece que la ira de Dios le caiga por los pecados que está cometiendo contra ti acuérdate de los pecados que tu cometiste y ve cuáles son más y ve como a ti te dieron misericordia y vas a ver que te vas a poner bien misericordioso o acuérdate también que está escrito que con la vara que midas serás medido sobre la forma que cuando tu quieras que le caiga fuego del cielo a tu prójimo por causa de lo malo que se portó contigo que estás estableciendo para ti mismo que cuando tu te portes mal con otro prójimo te va a caer el fuego del cielo no para salvación porque no quieren que le caiga fuego del cielo para salvación verdad no que los consuma en su vida lo que quiero que vean es que como discípulos ustedes fueran llamados a vivir en santidad siempre en la presencia de Dios y nunca a buscar nada malo para con su prójimo ni hacerle nada malo a su prójimo otra vez repito estas cosas no pueden ser alcanzadas ni puestas por obra en la religión en la fuerza ni en la sabiduría únicamente pueden ser puestas por obra dentro de Jesús o Jesús dentro de ti ¿estamos? tu relación con Jesús tiene que ser efectiva si no es efectiva tú vas a toparte y vas a quebrantar todos los mandamientos que vamos a estar estudiando vas a sentirte débil y vas a creer que vas camino al cielo pero en realidad vas a ir camino al infierno porque la única salvación para nosotros está aquí en su presencia la oración fue esta padre te pido que donde yo esté ellos también estén y que así como tú y yo somos uno así también ellos sean uno entre ellos y con nosotros esa es la salvación ¿estamos? celoso de la palabra tal vez porque lo predica muy rígida al respecto vamos a decir que es lo que quieren decir pero por más celoso que sea la palabra nunca vas en contra de las personas por ejemplo yo les he predicado ya de rato ¿verdad? ¿alguno de ustedes le he caído encima? ¿por causa de su vida que han llevado? ¿no? si bien mi trabajo es predicárselas como el padre me ha enseñado no es mi trabajo forzarlos a obedecer pero muchas veces como dicen que son celosos de la palabra forzan a la gente a obedecer una persona forzada a obedecer o poner por obra los mandamientos de Dios ya no es voluntario ya no es tomado como justicia ¿sí? ellos los he dejado solos porque de sus corazones tiene que brotar la hambre y sed de justicia y de sus corazones tiene que estar también el deseo de vivir en santidad porque en sus corazones es donde el Espíritu Santo va a venir a vivir y es un asunto totalmente voluntario quieren vivir tibiamente mi trabajo no es forzarlos a convertirse en fuego simplemente predicarles igual van a ser redar ruidos pero mucho sucede y ustedes mismos lo han visto comprobado con su propia forma de vida que aunque reciben la instrucción al final del día terminan haciendo contrario a la instrucción ¿lo han visto? ¿sí? yo lo he visto o sea pero ese es otra vez ese asunto personal no puedo ponerme bravo con alguno de ustedes pero si yo me pongo bravo porque tú no estás obedeciendo me llevo un mandamiento ¿sí? porque igual tal vez la una vez bravo mi corrección mi instrucción ya no va a ser en el Espíritu va a ser en la carne voy a estar bravo en la carne y te voy a predicar bravo en la carne y vas a sentir que la palabra es dura pero la vas a sentir en la carne dura versus si te predico en el Espíritu y en paz cada uno es expuesto según su propio pecado y es convencido del mismo para hacer cambios y ustedes lo han visto pero aunque ven su pecado se convencen que realmente es pecado y dicen ah ¿sabes qué? ya no más ¿solo para qué? para volverlo a hacer pero eso no es porque sean débiles es simple el hábito que han agarrado en la forma de conducta que han llevado y es las decisiones que han decidido tomar no son débiles son sus propias decisiones ¿sí? ¿nos vemos? eso es en cuanto la forma de vida en cuanto a matar y no enojarse con su prójimo al final del día como les digo todo va y véanlo cada mandamiento dado a Dios o dado por Dios más bien dicho te lleva a la santidad de Dios mismo porque solamente en la santidad de Dios es donde nosotros podemos obedecer a la perfección sus mandamientos y amar al prójimo a la perfección solamente aquí en su presencia todo lo que hagas hazlo en Él sí y con todo tu corazón ahí es donde nosotros somos librados de todo porque en Él lo hacemos todo bien ¿por qué? porque al final del día no lo hacemos nosotros sino Él quien vive en nosotros ¿claros? ¿saben y entienden que son llamados a vivir en paz con sus prójimos? sin excusas tú puedes tener tu prójimo a un lado de ti y ser el mismo diablo pero tu mandamiento no es cómo tu prójimo se comporte contigo el mandamiento tuyo tú puedes tener el diablo enfrente de ti y mantener tu paz ¿ok? ¿cuál de esos espíritus? la ramera anticristo Jezabel pues no importa qué espíritu o qué potestad qué principado qué huestes tengas enfrente cuando tú tienes la presencia de Dios tú estás en paz ¿qué pasa? cuando se topan contigo y tú estás en Dios ¿qué pasa con ellos? huyen por siete por un camino vienen pero vienen ahorita les voy a caer llegan y se topan como cuando los agarran en curva no es la curva uy te topas y de sorpresa se topan que estás lleno de Dios bueno pues así como llegaron no van a encontrar para dónde correr de despavoridos porque Dios está en ti ¿sí? ven dónde está el poder no en lo que tú eres en quién habita en ti ¿ok? porque eso es lo importante eso es lo que tienes que hacer porque ahí es donde en realidad puedes vivir totalmente victorioso ahí es donde vas a ir venciendo para vencer conquistando y para conquistar porque no hay nada que te pueda hacer frente los enemigos más tenebrosos es el diablo y todos sus ecuaces pero esos al verte huyen cuando Dios está contigo ven como los cristianos les enseñan que a los hombres de oración y que estudiosos de la biblia de ayuno los demonios les temen no a los templos y moradas del Espíritu Santo que están llenos de Dios a eso les temen un orador y ayunador puede ser cualquier religioso pecador como hoy en día pregúnteles a los ayunadores y a oradores si ya no pecan entonces su justicia sería buena porque están en Dios y viven sin pecado pero si no están en Dios y por la religión como Saulo se mantienen intachables aun así son pecadores así que no matarás ni tampoco te vas enojar con tu prójimo esa instrucción o mandamiento no lo empecé yo ya he estado hasta aquí de muchos días que no le pongan atención es otra cosa pero ahí he estado ¿estamos claros? ¿conocen el mandamiento? no matarás no enojarte con tu prójimo sabes cómo hacerle para pasarlos y estas son las cosas que cuando estás vivo carnalmente y tu prójimo obra en contra de ti mal te hace pecar te hace enojar y la iglesia católica predica mucho no matarás ajá pero no te comprende si te digas no te enojarás por tu prójimo si no lo en realidad bueno a decir verdad los cristianos hoy en día muy raro que prediquen los mandamientos las prédicas siempre están enfocadas en superación personal yo las he escuchado escucho y veo se concentran más en cosas que realmente a los hijos de Dios no nos beneficia vivir así sin matar y sin enojarme con mi prójimo a mi me beneficia mucho si obedecer los mandamientos tal y como está escrito a mi me beneficia mucho permanecer en su presencia me beneficia mucho pero otras cosas fuera de allí fuera de su presencia nada me beneficia me beneficia Pablo se dio cuenta de eso y cuando se enteró dijo desechó todo su judaísmo lo tuvo como basura si entonces tanto la iglesia católica como los cristianos la iglesia católica pues nada más es famosa por tener los los diez mandamientos en su catecismo pero cuando se los leen cuando la raza los aprende los cristianos son famosos por tenerlos en la biblia pero cuando se los predican porque los predicadores no están concentrados en predicarle los mandamientos a la gente están concentrados en crecimiento superación personal vida de éxito vida próspera cómo enfrentar tus gigantes todo este tipo de cosas raras que puro circo que se inventaron en forma de predicas que a los ojos de los hombres es considerado con muy buena sabiduría fíjense un ejemplo de ello lo miré ahí en Facebook una señora es pasada enfrente un hombre le da un billete de 20 dólares entonces lo apachurra lo tira lo pisotea y le dice la señora que usted lo quiere ¿si lo vieron? no ok la señora dice que sí lo agarra otra vez lo pisotea hace rico sobre el billete de 20 dólares y le dice la señora ¿todavía lo quieres? la señora dice que sí y le digo ¿ves? le tira un mensaje a la congregación no importa por lo que hayas pasado todavía sigues teniendo tu valor y toda la raza porque eso es otro de los mensajes que todo el tiempo están sacando haciéndolos a querer a ustedes ser valiosos si yo te motivo y te hago creer que tú eres valioso cuando tú vayas afuera y te encuentres con una persona que te menostrate menosprecie ¿qué vas a hacer? ¿ah? te vas a defender ¿por qué? porque tú crees ¿qué? que vales yo valgo y valgo mucho y a mí no me vas a pisotear además soy un hijo de Dios todavía encima de mi valor ¿ven? entonces la gente se siente muy motivada porque les hacen tener valor y eso es una de las prédicas muy famosas que les hace creer a los hombres que valen mucho cuando ese mensaje simplemente les promueve rebeldía oculta para contra los demás nadie puede menospreciar a esas personas que valen mucho imagínate ¿qué tal si es el marido que lo menosprecia o la menosprecia? no hombre llega a la casa como con el espíritu de Jezabel pero ya habían puesto por cierto el de Jezabel es el matriarcado no es tanto como lo ponen como la sexualidad y todo ese paquete la señora estaba fuerte en el matriarcado gobernaba a su marido y lo hacía hacia antojo y el marido se dejaba entonces ya llegan con que valen mucho y cuidado con Jezabel es el matriarcado ¿estamos claros? no matarás entonces claros ahí ¿preguntas? ¿todo clear? ¿saben lo que van a hacer? ¿no está claro? ahí tiene la pregunta dice es que miro que mueve la cabeza pero no sé si dice que amen o dice que tiene pregunta dígame que no nos defiendamos lo entiendo pero ¿cómo actuar? ¿cómo actuar? ¿cuándo? ok me lo voy a decir ¿cómo actuar? pero cuando usted está en la presencia de Dios ¿qué tiene? a Dios mismo ¿cuál es la presencia? paz paz ok paz y amor vamos a decir la persona le está tratando ¿el espíritu le enseña cómo actuar o simplemente se siente en esa condición? me siento en paz cuando usted está en paz ¿tiene que dar respuestas? pero en lo que usted estaba diciendo como nosotros ¿con la pisotea? sí en eso como no podemos defendernos y yo lo entiendo eso porque en realidad cuando estás en Dios no sientes la necesidad ni de defenderte como dice usted sientes te sientes pleno horas por la persona que sabes que está actuando a lo mejor de esa forma porque nadie actuamos mal cuando estamos en paz si estamos en paz no hay necesidad de actuar de ninguna forma mal contra el prójimo pero somos como bueno no somos permanentes y constantes vamos a explicarle como como mantenernos dentro de la paz sí porque es muy fácil uno puede reconocer cuando está en la paz pero no se siente como poco a poco se va saliendo ya cuando acuerda ya no está en paz para eso se requiere más diligencia en las acciones que usted está haciendo o sea si la agarran si se encuentra con un prójimo que la humilla o la pisotea y usted anda en ese instante fuera de la paz ahora sí que los agarren confesados porque no va usted va a querer retenerse y si se retiene o se refrena su buche se va a llenar de piedritas sí entonces al final del día está bien porque no suelta todo el veneno pero ese veneno se queda dentro ya no está totalmente bien ahora aquí es donde se pone bueno el trabajo mío de mantenerme en la presencia de Dios es 24 7 ¿cómo me mantengo en la presencia de Dios? bueno la instrucción es esta que andemos diligentemente que dice el que me ama temprano me busca la palabra temprano está de una cierta manera mal interpretada porque es el que me ama me busca diligentemente entonces diligentemente es que tú te vas asegurando en tu diario vivir sin estar esperando o viendo allá afuera nada no mi concentración está en evitar que yo en un descuido vaya a pecar no me puedo descuidar en mi camino porque si me descuido peco si yo me descuido y peco yo soy sacado de la presencia usted dijo es que no te das cuenta bueno es que en realidad son pecados muy pequeños que no te das cuenta que los haces y poco a poco los vas haciendo y como no no son pecados que te sacan de la presencia instantáneamente solamente los de muerte te sacan así de un solo golpe los que no son de muerte no te sacan de la presencia pero son pecados pequeños y ya para cuando quieres ya te sacaron por la cantidad de los mismos entonces tienes que ser bien diligente para no salirte de la presencia de Dios ni siquiera en los pecaditos más pequeños y ahí porque recuerden los pecados no son obligatorios son voluntarios y todavía hay maldición está escrito así indolentemente el que hiciera maldito el que indolentemente hiciera la obra del Señor entonces hay maldición en el ser indolente indolente es lo contrario a diligente nomás un ejemplo de los pecados de muerte ¿cuáles son? pecados de muerte los vamos a ver más adelante pero adulterio ese es uno de ellos idolatría es otro que son pecados que la van a sacar inmediatamente el enojarse con su prójimo homicidio es pecado de muerte son pequeños corajitos la van a ir sacando hay muchos pecados de muerte igual ya una vez que vayamos siguiendo a través de los mandamientos vamos a ver que el que hiciera esto morirá si ustedes leen la Biblia pueden darse la tarea de ir ahorita y la escritura dice el que hiciera esto morirá ese es un pecado de muerte ¿sí? porque por ejemplo la tibieza es uno de los pecados de muerte comer del bien y del mal es un pecado de muerte ¿sí? entonces esos son pecados pero los chiquitos mentiras piadosas jugueteos bromas inmoralidad sexual en pequeñas cantidades el estar mirando cosas así de hecho el otro día estaba mirando un versículo que dice el que aparta sus ojos para no ver cosa mala ese es uno de los que van a habitar en su santo monte o el que cierra sus ojos para no ver cosa mala vean hasta donde va la santidad ya no es que ah no pues la veo y y no pasa nada no si yo sé que eso es malo cierro mis ojos me volteo ¿sí? entonces ahí es donde cada uno se tiene que poner diligente porque es tu propia vida es la vida que tú estás caminando de afuera es tu responsabilidad ponerte diligente en las cosas que tú te estás conduciendo o de la forma en la que tú estás siendo conducido en el Espíritu de Dios si ustedes me hacen caso y se meten a Dios y se mantienen ahí él les va a enseñar las cosas que tú no puedes ver él te las va a enseñar todas los errores que tú no puedes ver él te los va a enseñar o sea los pecadillos chiquitos te los va a enseñar las instrucciones que no sabes él te las va a dar todo lo que tú necesites te va a ser proveído en él por eso es que nosotros no necesitamos ser sabios de las cosas de la tierra sino estando en él todo lo que necesitamos te va a ser proveído en el momento en que lo necesites no es en el Espíritu la vida no es como en la tierra que andas proveído de todas las cosas y entonces tienes paz no en el Espíritu todo es fe en el Espíritu no tienes nada pero al mismo tiempo lo tienes todo o sea en el Espíritu ves que no tienes nada pero lo tienes todo con los ojos carnales ves que no tienes nada pero con los ojos espirituales ves que tienes todo es como recuerden estaba Eliseo y Heise y Heise estaba preocupado por el ejército y entonces Eliseo abrió los ojos y se los abrió y miró al ejército un estaba preocupado porque estaba solo el otro estaba preocupado porque estaba no estaba solo pero uno veía y otro no veía entonces en el Espíritu Pablo dijo de esa manera como no teniendo nada pero poseyéndolo todo ¿por qué? porque en el Espíritu únicamente me es dado en el momento que lo necesito ¿ok? por eso se recargan ustedes a vivir en el Espíritu en el Señor ¿sí? en su presencia y allí tienen que andar confiados y tranquilos porque Él les va a proveer lo que ustedes necesiten en el momento en que lo necesiten sea cual sea ¿si lo ve? entonces de esa manera es como va usted lo de usted y lo de todos es estar en su presencia nada más y de esa manera van ustedes a desarrollándolo y desarrollándose y desarrollándolo en Él cada vez más y más ¿estamos claros? ¿lo ven bien? ¿si lo entienden? ¿todos? entonces ese es el propósito ¿cómo hago yo para mantenerme en su presencia? pues fácil no peco práctica ejercicio ejercicio constante ¿si la ven? ejercicio constante de la fe y poniendo por obra los mandamientos de Dios entonces mientras ustedes ejerciten ustedes van a tener resultados ¿están aquí o están allá? ¿están allá? amén sí quería leer un versículo en Josué 1 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien bueno yo yo creo que lo que la hermana preguntaba ese es una un mandamiento para nosotros para que no nos salgamos de lo que de lo que es Dios porque aquí donde dice que nuestros caminos prosperarán muchas veces pensamos en los billetes pero no es no es eso o sea este que vamos a ir venciendo y para vencer va a prosperar nuestro camino y nos va a ir enseñando como más y es un mandamiento que meditemos en la palabra de día y de noche porque pues sabemos que él es la palabra y dice que nosotros separados de él nada nada somos entonces me imagino yo que es como un árbol un árbol si lo desconectas lo cortas una rama por un segundo pues nosotros tenemos la capacidad de regresar como el hijo pródigo pero al tiempo que cortas la rama ya no tiene ya no tiene vida ya no tiene fuerza ya no tiene nada entonces y nosotros gracias a Dios que podemos regresar y entonces lo que tenemos que hacer y por muchos años hemos pensado que que podemos estar bien en momentos y podemos estar en paz en tiempos y en tiempos no y que es normal pero no Jesús dijo que él nos dejaría la paz pero no como el mundo la da que cuando todo está bien todos estamos en paz sino que en medio de la tormenta y en medio de todas las cosas lo que pase vamos a estar en paz esa es la paz de Dios cuando cuando nosotros estemos en paz y pase lo que pase amén amén esa es una de las cosas para mantener para mantenerse en la presencia de Dios un pensamiento malo también te va sacando de la presencia de Dios porque a los ojos de los hombres que dicen no está en mi mente pero en mi corazón pero Dios ¿qué dijo? que lo que el hombre piensa ¿dónde está? en mi corazón son santos en la mente y la forma de ser santos en la mente es mente pura nosotros fuimos purificados solamente tiene que ser y mantenerse pura otra vez es nuestro trabajo la mente no se va a vagar sola ¿cómo se hace que la mente constantemente esté pensando en las cosas de Dios? bueno el corazón ama a Dios y entonces andas pensando en las cosas de Dios y acomodas todo a lo espiritual a lo espiritual ahí se cumple el mandamiento que estaba hablando Felipe Benito perdón la otra es tengo los pensamientos pensando meditando ¿qué? en la palabra del Señor ¿verdad? luego el que sigue la instrucción que sigue es para hacer yo tengo el Espíritu Santo de Dios es imposible que yo tenga el Espíritu Santo de Dios y no piense en Dios ok pero otra vez la costumbre de rascarse con sus propias manos la costumbre de tener el control de tu vida es lo que normalmente termina sacándote porque aún no están acostumbrados al yugo a la sujeción y tienen que acostumbrarse a la sujeción ya no es que tú preparas corres y haces no es ok ¿se acuerdan que se está acabando el mundo? no se ha acabado ¿verdad? o sea sientes que se te está acabando y quieres hacer todas las cosas no es así esa es la costumbre carnal de la frustración antigua donde se caminaba entonces ahora en Dios ahora no ahora tú te quedas estás en Él y sabes que Él va a instruirte o a hacer conforme sea necesario en ese instante pero lo tuyo es mantenerte aquí recibir instrucción meditando en Él en el Espíritu cuando estás en Él es natural hacerlo bueno aquí lo único es no salirte en tu propia cuenta no hacer las cosas en tu sabiduría no hacer las cosas en tu prudencia no pesar las cosas en tu balanza recuerden fuimos para ser puestos para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y un guiado es un guiado ¿qué es un guiado? el Espíritu va aquí yo voy guiando a diferencia de guiado físicamente carnal ya sea uno adelante otro atrás vamos a usar ese ejemplo uno adelante otro atrás en el Espíritu Él está aquí y de adentro de mí me guía ¿cómo me guía de adentro de mí? mis deseos el Espíritu Santo produce los deseos en mi corazón y esos deseos del Espíritu Santo son mis deseos ya no son mis deseos propios son los deseos que ahora tengo por eso está escrito que el Espíritu Santo produce el querer como el hacer está en mí y me produce los deseos de Él me produce el deseo de justicia me produce el deseo de santidad entonces yo ya así estoy siendo guiado me produce el deseo de santidad en esta cosa y lo hago me produce el deseo acá y lo hago o sea ya no estoy siendo guiado como contrario a mis deseos no Él va produciendo en mí sus propios deseos eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está en un hombre está en mí y empieza a producir sus propios deseos empieza a producir deseos para amar al prójimo y amas empieza a producir toda la paz todo el gozo empieza a producir la paciencia empieza a producir a hacer diferentes cosas aquí en la tierra pero ya es por Él en ti no se debe de confundir con los deseos del corazón porque los deseos del corazón son deseos de tuyos como los cristianos dicen ellos cristianos son guiados por los deseos de su corazón yo te estoy hablando de los deseos del Espíritu Santo Dios en ti son muy diferentes tengan cuidado se pueden malinterpretar el hombre tiene la costumbre de hacer sus deseos y luego decir es que son los deseos del Espíritu Santo no tú sabes cuando son tus deseos sabes cuando son los deseos de Él no más que el que se engaña pues porque quiere ¿no? ¿nos vemos? entonces para permanecer en la presencia meditación es su palabra porque el Espíritu Santo te produce deseos de meditar en ella hacer lo bueno porque el Espíritu Santo te produce el deseo de hacer lo bueno en cada situación no tienes que saber cómo cuando se te produce el deseo de hacer lo bueno tú ya sabes cómo lo vas a hacer o qué es lo que vas a hacer ¿sí? ¿claros? no adulterarás el versículo 14 no adulterarás no adulterarás no adulterarás ¿cuándo empezamos? la física ya la física la saben ¿verdad? ok ese es similar al no matarás tenemos el adulterio físico y tenemos el adulterio en el ya todos se saben ese tenemos el adulterio físico y tenemos el adulterio en el corazón de la misma manera una de las cosas que el pueblo batalla mucho es con la maldad en el corazón ¿por qué? de hecho este es una el adulterio inmoralidad inmoralidad eso es es más lo vamos a enfocar como inmoralidad sexual porque esto también incluye la fornicación no nada más se queda como en adulterio ok fornicación o adulterio entran ahí por la definición de la palabra ¿sí? inmoralidad sexual es una de las definiciones que tiene o fornicar entonces el adulterio físico ya lo saben ¿verdad? eso normalmente es tener intimidad con una persona casada tanto sea hombre o mujer ok adulterio en el corazón consiste en ¿qué dijo el maestro? mirar para mirar para codiciar no consiste en el mirar sino en el propósito ok lógico que si como estábamos hablando si miro cosa mala cierro mis ojos y no veo ok pero no esto es bien importante si hay una de las cosas en el evangelio que en realidad necesita habitarse en la presencia de Dios para ser libre de la inmoralidad es este ok esto es ¿cómo le llamaría? la inmoralidad sexual dentro del evangelio es una de las áreas no tocadas porque en realidad los predicadores no saben cómo ser libres de ello cada vez que una persona es atacada con inmoralidad sexual el consejo que le dan ora y ayuna ora y ayuna que hace la oración y el ayuno en una persona infectada con inmoralidad sexual nada mientras ora está teniendo pensamientos perversos mientras ayuna está teniendo pensamientos perversos ¿sí? y ustedes habrán visto eso los que han lidiado de verdad con el adulterio o la fornicación o la inmoralidad sexual en el corazón porque la raíz es esto antes de que un hombre pueda cometer adulterio tiene inmoralidad sexual en su corazón antes de que una persona pueda fornicar tiene inmoralidad sexual en su corazón ¿sí? aquí es donde por ejemplo ahorita en el mundo ustedes ven cómo la inmoralidad sexual habita aún en videos para niños ¿por qué? porque los están educando el diablo ha sido astuto en esa manera porque el señor dijo que instruyeron a los niños cuando son pequeños y cuando estén grandes no se apartarán de él entonces el diablo busca instruir a los niños en la inmoralidad sexual desde pequeños o los niños a cortas edades hoy en día ya están instruidos para qué sirven sus cuerpos tanto el masculino como femenino entonces crecen ya contaminados con inmoralidad sexual por eso son entrados activos sexualmente a edades cortas ¿sí? y luego entran al matrimonio al matrimonio pero siguen estando contaminados ahora entran al cristianismo hacen la oración de fe se bautizan pero siguen contaminados porque si hay un pecado que se ama en el corazón y se aborrece al mismo tiempo es ese para que un hombre realmente pueda ser verdaderamente libre tiene que erradicar el amarlo y que quede únicamente el aborrecerlo en la religión los hombres aprenden cuando aman en la carne lo aman cuando entran a la religión aprenden a aborrecerlo pero aunque lo aborrecen no lo pueden dejar porque más profundo se ama que se aborrece se aborrece por fuera porque sabes que es malo se ama por dentro porque es deleitable a la carne ¿nos vemos? y ahí es donde se cometen multitudes de pecados adulterio en el corazón ¿sí? porque los ojos ya son puestos para mirar pero ya específicamente para codiciar ya no es nada más mirar entonces las reglas que los hombres ponen si miras una vez no pasa nada si miras dos ya pasó ¿qué dice la escritura? mirar para ¿cuántas veces? ¿puedes mirar una vez para codiciar? ¿sí? la primera vez puedes mirar para codiciar puedes mirar a una persona para codiciarla pues de dónde viene ese deseo del corazón vamos a decir tú estás aprendiendo estás sabiendo ves que la escritura dice que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella entonces ya sabes que no tienes que hacerlo empiezas a aborrecerlo pero aunque lo aborreces lo amas más y está esa lucha constante en el corazón de estar mirando para codiciar y al mismo tiempo estar codiciando y aborreciéndolo por causa de que ya se te ha dado mandamiento y donde aquí es donde muchos hombres como mujeres no se lo va a aplicar únicamente a los hombres sino tanto hombres como mujeres porque el señor me ha enseñado que la inmoralidad la inmoralidad en las mujeres es tan fuerte como en los hombres en un tiempo en mi camino yo como hombre yo pensaba que nada más en los hombres estaba muy fuerte esa adicción pero no está muy fuerte también en las mujeres y ¿por qué es tan difícil muchas veces a los hombres? porque eso es lo que es adicción es una adicción Pablo dio instrucción y dijo que de apártense la inmoralidad sexual porque eso corrompe en el alma o sea cualquier otro pecado que era fuera del cuerpo pero la inmoralidad sexual hasta la mera alma por eso se convierte en una adicción tanto en hombres como en mujeres la pureza de corazón es la única solución no hay método no hay doctrinas de hombres que puedan librar a un hombre de la adicción del corazón solo un hombre puede venir a la presencia de Dios y allí es donde es librado de su adicción pero aquí adentro cuando está en la presencia de Dios va a sentir de repente deseos extraños por causa de su vicio ese es un vicio es uno de los vicios así como la cocaína tiene al cuerpo se acostumbra a la misma y luego lo pide o la azúcar así también es la inmoralidad sexual para el alma es como su su droga y tiene que tenerlo ok ¿cuál es la solución? arrepentimiento conversión de verdad y aquí es donde muchos se convierten conversión de verdad ¿saben qué es esa? de verdad es no más aquí es donde muchos de labios dicen no más solo para volver a caer ¿por qué se hace tan difícil dejar esta maldad? porque en todos lados recibes gratificación en todos lados la casa la televisión la calle siempre hay hombres o mujeres ¿sí? y la batalla interna es real es una una cosa les digo no ocultes esa batalla no pretendan como que todo está bien hay que arreglarla hay que sacar todo eso y habitar verdaderamente en el Señor porque el asunto cristiano la hipocresía cristiana de pretender que son buenos cristianos y que están siguiendo a Dios simplemente los lleva más a destrucción simplemente los destruye más ¿por qué? porque están tirando buena cara pero al final del día siguen teniendo toda esa lucha interna en su corazón y normalmente la sienten bien difícil de dejar no es difícil simplemente que es como esa adicción tiene la tendencia de la carne tiene la tendencia de querer buscarla Dios en su presencia vas a estar libre de ella pero la carne externa va a querer buscarla ¿qué tengo que hacer? aquí vas a ocupar bien firme la fe bueno eso no es que los demás no pero esto es según el problema de cada uno o como se hayan encargado vas a tener que querer dejarla y vas a tener que usar la fe porque vas a estar en la presencia de Dios y tu carne va a tener deseos entonces ¿qué haces? bueno estoy en la presencia de Dios pero tu carne va a tener deseos recuerden ¿por qué es la diferencia? porque en Dios solamente es el espíritu ¿sí? y la carne no está entonces la carne va a querer las cosas terrenales que está acostumbrada en este caso la inmunidad sexual pero cuando tú le echas fe de que la carne está muerta es entonces donde verdaderamente estás libre tienes que mantenerte en la presencia de Dios y mantener firme tu fe de que tú realmente estás tu carne ha sido crucificada tu viejo hombre ha sido crucificado para que puedas mantenerte libre y otra no como dijo Pablo no proveáis no proveas no proveas para su alimentación no lo veas no lo escuches no lo toques porque al verlo te van a dar más ganas al escucharlo te van a dar más ganas al tocarlo te van a dar más ganas entonces cuando tú lo ves ¿estás usando tu fe? no ¿estás usando tu obediencia? no cuando tú lo escuchas ¿estás usando tu fe? ¿estás usando tu obediencia? no vas a poder vencer si no utilizas tu fe y no utilizas tu obediencia ¿están aquí? porque créanme si ustedes no salen de la inmoralidad sexual en su plenitud no únicamente el adulterio sino la raíz la inmoralidad sexual a su plenitud va a haber problemas en su camino siempre va a ser tibio siempre esa va a ser tu piedra en el camino que te hace tropezar una y otra vez ¿no eres débil para no pasarla? ¿no es muy difícil para no pasarla? simplemente tienes que querer pasarla ahora eso no únicamente la inmoralidad sexual no únicamente aplica hay muchas cosas que entran dentro una persona infectada de inmoralidad sexual le va a entrar su comportamiento ¿cómo se comporta una persona que está infectada de inmoralidad sexual? vestimenta dentro del comportamiento están las palabras gestos con G o J palabras gestos miradas coquetería miradas sonrisas entonces estas se puede mirar una persona infectada con inmoralidad sexual se va a mirar en su comportamiento para con el prójimo la vestimenta las palabras los gestos la coquetería las miradas sonrisas hay lenguaje corporal que se tira también en el mundo esto es muy conocido y en realidad todo esto es utilizado las personas que en el mundo andan a menos los que se dan la tarea de conocer aprenden todo esto para saber identificar cuándo hay oportunidad y cuándo no entonces todo esto es utilizado en el cristianismo en el cristianismo no lo saben tanto porque otra vez son áreas que no son tocadas porque al tocarlas se agarra parejo ¿sí? agarra parejo porque yo he mirado y que ni siquiera los mismos que se llaman así mismos pastores son libres de esas cosas ¿sí? entonces imagínate el pueblo en general para poder salir este es uno la inmovilidad sexual es uno de los asuntos que realmente tienes que amar o tener hambre y sed de justicia para salir de ella si no, no sales ¿estamos? hambre y sed de justicia si no, no sales va a ser un constante batallar va a ser una constante peleadera con la carne va a ser un constante sufrimiento vas a estar siempre sintiéndote culpable a ti mismo de que una vez más lo estás haciendo que ya no puedes ir que no sirves para nada que eres un hipócrita que no puedes vivir en santidad que mejor te vas a tirar la toalla y todo ese paquete ¿ok? entonces ¿saben el comportamiento? la inmovilidad sexual la de Isaías lo describe pero se lo aplica mucho a las mujeres pero vamos a ver si la encuentro ahorita ok Isaías 3 16 ¿qué hubo? esta es una de las cosas que recuerden Dios no puede ser burlado las ves en lo más profundo de corazón y cada uno tiene que ser completamente sincero consigo mismo en estas cosas porque aquí lo he mirado no hay respeto una de las cosas que miré que estuvo más vergonzoso es en las señoras casadas dentro del cristianismo ok así mismo ¿lo tienen? versículo 16 así mismo dice yo soy por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados andan van danzando y haciendo son con los pies ¿dónde entra eso? si tenemos un comportamiento de S que va danzando ¿ustedes saben mujeres cómo es danzar con los pies? ¿sí? ¿saben todas? cuando caminan coquetamente moviendo las caderas ¿por qué una mujer mueve las caderas cuando va caminando en la calle? para que la miren pónganse sinceras para que la miren porque han sido instruidas que la mujer tiene que tener las caderas bonitas y es una de las más buenas ¿para qué? curioso que a las mujeres les gusta que les digan que están buenas ¿para qué? y que se presenten a sí mismas como un material bueno para tener sexo con ellas no las consideran buenas para una mujer para una esposa son buenas para tener sexo con ellas las mujeres mismas se ponen a sí mismas como material desechable y se visten así porque están infectadas ahora esto no estoy hablando a gente del mundo no estoy hablando estoy hablando a gente que dice seguir a Dios porque claramente la escritura ¿a quién se refiere? no se refiere a la gente del mundo a las hijas de Sion las hijas de Sion se ensobervecen cuando una mujer está infectada o un hombre de inmoralidad sexual hoy en día también ven a los hombres de hecho ya están usando los pantalones más pegaditos porque de alguna razón u otra de un tiempo para acá se dieron cuenta que las mujeres también ven las nalgas de los hombres voy a ser abierto ¿ok? no se vayan a poner religiosos uy no te he de mencionar esas palabras sí pero por dentro toda la inmundicia ¿no? entonces van danzando con los pies ahora a ese a ese danzar infectadas le añadimos comportamiento le añadimos vestidura o vestimenta ¿cómo se visten las mujeres que están infectadas por el espíritu de inmoralidad? indecentemente ¿por qué? porque ellas creen que son hermosas el espíritu de inmoralidad sexual les ha creado una falsa hermosura ¿cuál? pechos grandes cintura delgada piernas torneadas cadera o nalgas redondas y les ha llevado a creer que eso es hermosura ¿ustedes saben cuál es la hermosura de una mujer? ¿cuál? espíritu afable y un corazón ¿qué? humilde esa es la verdadera hermosura para una mujer y tanto para un hombre también entonces por eso es que ustedes miran hoy el comportamiento inmoral en las mujeres miran la vestimenta inmoral y miran las palabras inmorales hay mucho lenguaje llamado lenguaje santo que es lenguaje de conquista aunque no lo crean tienen su lenguaje santo para conquistar ¿sí? hermana que hermosa se ve hoy ¿sí? ah que bien le queda esa corbata hermano que bien se mira ¿sí? uy que bonito canta uy que bonito predica ¿sí? cosas así lógico que esas pueden ser palabras usadas por los dos lados sin maldad o con maldad no vayan a decir luego ya no podemos decir esa palabra porque es mal no se pongan religiosos es del corazón en sí en sí hablando real yo como hombre no me he dado andar apreciando o ¿cómo sería? adular la vestimenta el cuerpo o las cosas de las personas tanto mujeres como hombres ¿por qué? no es lo mío ¿sí? los gestos la coquetería mezclada con gestos miradas y sonrisas también ahí está ahora en este asunto no tengo que ser tan específico porque cada uno sabe la intención de su corazón cuando está haciendo las cosas que se quieran poner hipócritas que digan no yo no sé no sí sabe todo el mundo sabe cuando anda tirando los perros ¿o no? ese término ¿lo conocen todos? ok todo el mundo sabe cuando anda de coquetón dentro de lo que llaman ministerio el predicador sabe cuando está tirándoles los de la alabanza saben todo el mundo sabe ¿sí? ¿por qué saben? porque son gente entrenada en estas áreas en el mundo y cuando supuestamente vinieron a Jesús no las dejaron las opacaron tantito están lidiando con ellas internamente y de vez en cuando se les sale porque andan carnalones ¿sí? ocultar la maldad no es limpiarte de ella es simplemente taparla yo les digo por más capas de tierra que le echen a la maldad en un momento dado brota tienen que ser bien cuidadosos esta maldad de inmoralidad sexual no la tapas ninguna maldad tapas de hecho pero esta tiene la tendencia de taparse mucho con la hipocresía o la apariencia de santidad ¿sí? y por eso se miran adulterios por eso se miran por eso hoy en día miras adulterios dentro de las llamadas iglesias y a veces uno y otra vez ahí en el mismo lugar por la misma maldad por eso se mira la fornicación y lo que les estaba diciendo de las señoras dentro de las iglesias es muy grave ¿por qué? porque las señoras en el cristianismo hoy en día se dejaron infectar por el espíritu de Jezabel de matriarcado y están buscando tenemos los mismos derechos que los hombres quieren la igualdad femenil y por cuanto ahora se sienten libres de poder hacer todo este tipo de cosas están yéndose por adulterio en muchas maneras porque no están satisfechas con sus maridos ni están contentas con ellos ¿sí? entonces para evitar la inmoralidad sexual en el corazón arrepentimiento de corazón conversión de corazón venir a su presencia y no salirte ahí sí como debido a que hay tanto tienes que tu fe tiene que mantenerse firme todos los días de que tú estás muerto a la carne y al viejo hombre y no tienes que proveer esa alimentación porque poquito que promuevas proveas te nutre te nutre la carne y luego vas y te nutres más y te nutres poco a poquito te nutres hasta que de repente pecas ¿sí? esta es una de las áreas donde se dan a la tarea de nutrirse a sí mismos en esa maldad en cantidades pequeñas porque se considera que lo poquito no es tan dañino hasta que de repente ya caen en pecados de adulterio y entonces eso ya les trae la muerte espiritual adulterio en el corazón también trae la muerte espiritual ¿ok? por eso imagínense contaminados de inmoralidad sexual religiosamente viviendo adulterando en el corazón ¿cuándo se va a afirmar? ¿si lo ven? aquí es esta es una área donde los que verdaderamente quieran ser libres van a salir de ella porque esta es la área de la maldad que va a ir de aumento en aumento y si tú ahorita tienes problemas con la inmoralidad sexual al rato va a aumentar más y si tú no la has arreglado va a aumentar más en cuanto aumente la maldad allá afuera más para ti va a ser más difícil dejarla ¿si? porque vas a tener acceso ahora recuerden ustedes son libres esto también como todos los otros pecados es buscado voluntariamente si no es que no puedo dejar de pecar porque si voy a la calle las mujeres se visten todas indecorosas entonces en todos lados voy a estar viendo no cuando tú de corazón ya no quieres eso cuando tú de verdad de verdad ya te apartaste tú ya no ves tus ojos ya no están puestos cuando tú estás aquí tus ojos ya no están puestos en la inmoralidad ¿si? ves y no codicias y si ves que están indecorosas volteas los ojos tanto para hombres como mujeres ya no hay deleite te produce lo mismo que todas las otras cosas cuando ves a tu prójimo pecar ¿qué? interceder por su alma porque es al final del día este es uno de los pecados que normalmente la gente desprecia mucho a las personas que están infectadas con este mal una mujer cristiana tiene su marido y una mujer infectada cristiana dice cristiana está también ahí y le anda coqueteando a su marido la mujer que se dice cristiana se da cuenta que la otra cristiana le está coqueteando a su marido ¿y qué pasa? se agarran del chongo ¡ay! una ramera que tiene que arrepentirse le va a caer fuego de Dios y no arrepiente si nos vemos bueno mujeres ahí aplicamos otra vez el mandamiento de no te nojes con tu prójimo y hombres también ¿sí? porque nadie te quita lo que es tuyo y si el que crees que es tuyo o tuya se va ¿estaba obligado a estar contigo? no ¿vas a llorar? ¿vas a perder tu paz? aquí es donde se ve a quien amas más a tu cónyuge o a Dios a ti o a tu prójimo porque mucho de esto luego sucede no pues que me lo está quitando pues y ya empienden los mandamientos a ser quebrantados o sea tienen que ponerse bien estrictos todos en su aquí recuerden aquí no importa lo que está pasando afuera aquí cada uno fue llamado a vivir en su propia santidad en Dios en la presencia de Dios para que puedas pasar todas las cosas ¿se puede vivir sin moralidad sexual en la tierra? claro que sí entonces pero espérame yo estoy casado tengo mi esposa ¿cómo puedo morir muerto a la inmoralidad sexual y estar casado y cumplir con los deberes conyugales? ¿qué dicen? bueno sexo dentro del matrimonio no es considerado inmoralidad sexual es algo limpio es limpio no algo es puro de hecho tiene que hacerse en la pureza de corazón honroso sea el hecho sin mansilla ¿qué significa eso? lo ponen acá no puro cuando el corazón es puro todo lo que procede de ese corazón es puro también cuando el corazón está contaminado todo lo que procede es contaminación entonces en mi casa en mi matrimonio yo estoy puro mi esposa puro lo demás va a ser puro también no es pecado ¿sí? tengo una pregunta sobre eso en un matrimonio en dos hijos de Dios ¿ese es el verdadero nombre? ¿o es diferente? ¿cómo verdadero nombre? ajá sí es ¿sexo? ajá ¿sexo es sexo? lo queremos llamar más políticamente unirse conocerse más bíblicamente perdón pero políticamente ¿qué sería? hacer el amor bíblicamente si era conocer o unirse a ver ¿cómo dijo? intimidad ¿cómo dijo de Rebeca? ¿mada? ¿conocer? ¿se la llevó a la tienda y la conoció? ¿o la tomó? bueno José dice que no conoció a María hasta que tuvo al hijo a Jesús ¿conocer? no te pregunto porque luego pues los niños de repente le pican al teléfono esas cosas y este o sea un niño no tiene que estar le picando al teléfono en esas cosas ¿ok niños? y pero y también porque yo quería saber porque yo no sé cuál es la yo pensaba que era otra palabra por ejemplo hacer el amor o no sexo es sexo es el coito entre una persona un hombre y una mujer lógico lo que pasa es que otra de las cosas bien importantes si estamos hablando hay que hablar claramente para que todo el mundo lo entienda porque si yo lo pongo a conocer algunos van a decir no todo el mundo sabe qué significa conocerla van a decir ah pues yo ya conozco a mi esposa ya tengo 20 años con ella bueno a veces todavía no ¿sí? entonces por eso lo pongo así para que todo el mundo esté claro al respecto de que estamos hablando específicamente de esa área ¿ya? ¿sí lo ven? entonces es importante y de esa manera es como se separa el sexo del matrimonio y fuera de él porque ahí todavía entran otras cosas que entran aquí es la sensualidad no los hijos de Dios no son llamados para ser sensuales ¿ok? es sensuales simplemente una persona que está entregada a las cosas de inmoralidad sexual ¿sí nos vemos? ¿la están entendiendo? ¿la tomó? ¿y la amó? bueno ven tiene diferentes definiciones pero nada más para estar claros en esa área porque estamos hablando en inmoralidad sexual entonces así es como se comete el y la razón por la que se comete el adulterio en el corazón la forma en la que eres libre de él créame aquí no es un asunto de que voy a ir y voy a escuchar un rato la prédica no es para calmar conciencia es que si realmente tú no quieres para que ayer cuando ayer o anterior el señor me estaba diciendo que la única razón para que un hombre pueda realmente vivir sin pecado es porque ama la santidad si un hombre no ama la santidad no va a poder vivir sin pecado es la única manera si y cuando un hombre ama la santidad este va a vivir en santidad pero si no la ama va a ser simplemente un religioso conocedor de las escrituras que no quiere vivir en santidad el evangelio es para vivir en santidad el señor nos llamó para vivir en santidad él es tres veces santo y fuimos traídos a él y nos convertimos en templo y morada de él el evangelio siempre está relacionado con santidad y para santidad no es para ninguna otra cosa ¿de qué le sirve a un hombre que Dios lo prospere en esta tierra y su alma no esté santa? ¿de qué le sirve a un hombre que esté en paz que no tenga enemigos en esta tierra y su alma no esté santa? ¿qué pasó con Salomón? todo su reinado que estuvo en paz ¿le sirvió? o sea aquí lo importante es la santidad por eso si ustedes realmente quieren agradar al padre van a tener que amar la santidad si ustedes no aman la santidad no tienen interés en la santidad yo les digo este lugar no es para así porque el venir calmarte la conciencia porque ya viniste o el estar aprendiendo o cualquier otra cosa cualquier te lo pongo fácil cualquier otro motivo aparte de amar la santidad que tú lo busques va a ser erróneo te vas a engañar vas a terminar siendo lanzado al infierno solamente porque realmente quieres ser santo porque realmente amas la santidad es el único motivo que yo les les digo que realmente busquen a Dios por ninguna otra cosa porque cuando tú amas la santidad la vas a obtener y cuando la obtengas la vas a atesorar y la vas a valorar y la vas a guardar y la vas a cuidar mucho pero si tú vienes a Dios por otras razones cuando tengas las otras cosas tú vas a olvidarte de lo que Dios es les digo eso porque a mí me interesa su salvación me interesa su estadía con el Señor por todos los siglos que estén ahorita en la tierra vivan en su presencia y cuando se vayan de aquí estén con Él por la eternidad y esa es la única manera que así Él me ha enseñado que solamente van a venir al conocimiento los que quieran realmente como Él dijo que tengan hambre y sed de justicia de otra manera no van a alcanzar porque el Padre dijo que el Padre dijo que no le des lo santo a los perros ni las perlas a los marranos con lo que estás hablando haz de cuenta que está muy relacionado con lo que el Señor me hablaba que decía que les mencionara que Él Él quería que mantuvieran sus almas puras que no lo corrompieran con los deleites de este mundo porque cualquier cosa que el hombre haga fuera de Él no le va a ser tomada como aunque el hombre diga que está bendecido o sea no está bendecido que no se engañen están maldecidos por cuanto han corrompido su alma con la inmundicia para que estén bendecidos la verdadera bendición que enriquece al hombre es el permanecer puros delante de Dios y esa es la verdadera riqueza que el hombre tiene que guardar para que el enemigo no le quite amén porque eso es eso es ahorita solamente estamos hablando del adulterio físico y el asunto de la sexualidad si nos metemos todavía al adulterio espiritual en lo cual mencionó amada eso ya sería nosotros vamos a Dios ¿verdad? entonces Dios es espíritu y lo de Él es la santidad cada vez cada pecado cometido a los ojos de Dios es adulterio espiritual cada pecado cometido porque nuestro marido es Dios y Él es tres veces santo o sea para que ustedes vean hasta donde se extiende y la forma de santidad que Dios está buscando porque claramente está escrito el limpio de manos y puro de corazón ¿sí? Él no habló de religiosos pero sí habló de la calidad de personas que entrarán a su santo templo nunca habló de religiones y cuando mencionaste eso acerca de la sensualidad una de las cosas que tiempo atrás el Señor me mostraba que no pude hablar por una razón y otra de que no se presentó al momento pero ahora es cuando de que la sensualidad está siendo muy usada hoy en día dentro de las que se llaman hijas de Dios ¿por qué? porque han tenido esposos o tienen esposos que les han menospreciado en cuanto a la apariencia o la forma de conducta y hoy en día le dicen los pastores desde el púlpito no hermana usted tiene que amarse usted tiene que tener una alta estima de usted misma y les empiezan a lavar en la carne entonces es por eso que hay mucho adulterio porque ya después el que tienen en la casa que supuestamente debería de alabarlas no las alaba y el malo usando a los entre comillas que son siervos de Dios para santificarlas las corrompe y les promueve mucho el sensualismo entonces ya las mujeres empiezan a ataviarse no con el atavío de corazón como el Señor lo manda sino el externo pero ya siendo de una forma ilícita para verse atractivas para verse como lo mencionabas buenas para ser usadas y si es verdad que son usadas pero usadas por el malo porque están representando están transmitiendo inmundicia en lugar de santidad y viene lo otro de que las otras tapan la inmundicia con el atavío externo usando ropas largas no maquillaje no arreglo físico pero en el corazón sigue siendo inmundo lo cual sigue siendo abominable a Dios o sea no tiene que ser ni para un lado ni para el otro sino que la que es verdaderamente hija de Dios y quiere promover santidad Dios mismo la va a guiar como debe ser su arreglo externo así como ester con el este que la guiaba para cómo era que tenía que ser su atavío cuando se tenía que presentar delante del rey lo mismo toda aquella que quiera obedecer a Dios y mantener su pureza tiene al padre para que le diga qué ponerse y qué no y es lo que transmita va a hacer cuenta que ya va a ser personal de ella y Dios pero que sepa que nadie va a quedar con él o sea como tenemos por excusa luego dicen es que tenemos que vernos bien para Dios pero es mentira para los maridos porque no están transmitiendo lo que deben de demostrar reflejar que es santidad que es pureza y realmente los ojos son la ventana del alma y se puede ver cuando hay pureza y cuando no hay así es en el comportamiento la inmunidad sexual por ejemplo en el área que mencionaste donde hay religiones donde donde enforzan la vestimenta en las mujeres ¿sí? salas largas todas tapadas exteriormente se miran vestidas decentes pero la maldad interna sí la inmunidad sexual no es un asunto externo es un asunto del corazón contaminado si vestimos a una persona contaminada con moralidad sexual la tapamos bien así casi toda nada más hasta los ojos más pelones o si no le ponemos una mallita una vez ahí para que no quede nada y guantes zapatos cerrados o sea toda ropa elimina la inmunidad sexual de su corazón no la elimina los hombres en sus religiones piensan que por tapar a las mujeres de tal manera ya las han librado y las mujeres se dan por hechas porque se están vistiendo decente pero una de las cosas que me ha enseñado el señor en esa área es que debido a que la inmunidad sexual es interna las mujeres se están ardiendo tanto los hombres por dentro con esa inmunidad sexual y se visten tapadas por fuera pero por dentro siguen cometiendo toda clase de males ¿sí? entonces tenemos el área de la derecha que se tapan pero la inmunidad sexual está en el corazón tenemos en el área de la izquierda los liberales que se destapan y se visten con montones de cosas como enseña Isaías pero la inmoralidad sigue estando en el corazón ¿sí? Dios no quiere únicamente vestimenta decente y luego ya digan ustedes no pues yo ya estoy cumpliendo con el mandamiento Dios quiere vestimenta decente porque el corazón es puro no vestimenta decente con un corazón sucio ¿nos entendemos? de esa manera es como tiene que ser aquí lo que Dios quiere al final del día es el corazón puro porque ahí es donde está la salvación de otra manera no es ¿sí? y por eso tengan mucho cuidado en la forma de conducirse y todo lo que hacen en toda la forma porque una por ejemplo leyendo otra vez Isaías miramos lo que el espíritu de inmoralidad hacen las mujeres ¿dónde nos quedamos? 17 por tanto el Señor reará la cabeza de las hijas de Sion y Dios hoy descubrirá sus vergüenzas en aquel día quitará el Señor el atavío del calzado las redesillas las lunetas los collares los pendientes y los brazaletes las cofias los atavíos las de las piernas los partidores de pelo los pomitos de olor los arcillos los anillos los joyeles de las narices las ropas de gala los montoncillos los velos las bolsas los espejos el lino fino las gazas y los tocados y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello en lugar de ropa de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra ¿sí? ¿por qué sucede todo eso? ¿por qué es este juicio para con las hijas de Sion? porque por cuanto están contaminadas de inmunidad sexual usaron todos sus adornos para ese propósito y no se quitaron ahora otra vez los de las derechas promueven que las mujeres todas esas se van a ir al infierno los que usen esas cosas no es nada más las que las usan sino el propósito real interno por el cual las usa ¿ok? eso es lo importante una les voy a hablar abierto una mujer ni un hombre tiene que amar nada de lo que posee si tú te pones un adorno X una pluma de pavo en tu cabeza para mirarte hermosa es pecado ¿por qué? por la intención que te estás poniendo no son las cosas que te pones es la intención con la cual te ponen las cosas porque un corazón puro ¿por qué intención? va a ser las cosas ¿si nos vemos? tienen que fijarse ustedes tanto hombres como mujeres en la pureza de su corazón según lo que se ponen afuera ¿qué te haces? ¿por qué te peinas? ¿por qué? ¿por qué haces lo que haces con tu cuerpo? ¿es permitido por tu Dios? ¿te lo permitió? ¿él te dijo? ¿te lo acepta? ¿sí? o no te lo acepta ¿lo consultaste? ¿estás en su presencia o no? ¿o es tu propio deseo? ¿o no consideras que esas cosas sean malas? ¿alguien está dispuesto a condenarse a sí mismo al infierno por simplemente decir ¿sabes qué? yo considero que eso no es malo eso me lo voy a poner yo les doy un consejo si no 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 se condenen a ustedes mismos por aprobar cosas que no deberían de aprobar eres hijo de Dios ¿y quién aprueba la vestimenta de los hijos? ¿o son como los hijos rebeldes y ahora que cada uno aprueba su vestimenta? y ahí miras a las niñas de seis años muy mal vestidas y de ahí para arriba ni se diga ¿sí? entonces como hijo de Dios como discípulo de Dios él tiene que aprobar tu vestimenta ¿sí? tiene que aprobar todo y el propósito tuyo en tu corazón ¿por qué haces? ¿es puro tu corazón? ¿o estás haciéndolo con yo te digo si lo haces por hermosura el engaño del mundo ah lo hago para mi marido para ganar a mi marido oh no pues para no mirarme tan cara lavada el asunto es que yo no les voy a decir ni cómo ni dónde es responsabilidad de ustedes tanto hombres como mujeres asegurarse que Dios apruebe su vestimenta física estoy hablando de la física ahorita la espiritual ya saben cómo es ¿verdad? ¿cómo es? lino fino blanco y resplandeciente la de aquí de afuera hasta donde yo sé Dios dijo que fuera decente pero como ahorita hay tantas cosas ¿sí? y unos consideran una cosa que es decente otros consideran otra cosa que es decente unos consideran una cosa que es pecado todas estas señoras que estamos viendo aquí las hijas de Sion ellas amaban cada una de esas cosas que están escritas ahí y no las dejaban por nada pues eso ¿qué significa? que así en general ¿qué vemos ahí a una en este caso mujer u hombre ¿qué vemos? ¿cuál es el pecado general? hay montones ¿verdad? pero uno de ellos más es la vanidad y eso lleva a todos los demás ¿sí? la hermosura de los hijos de Dios es la pureza de corazón un espíritu del espíritu santo de nosotros ¿sí? la humildad esa es nuestra hermosura nos vestimos porque no podemos andar encuerados porque nos tragan y hay gente muy mala ¿verdad? pero nuestra vestimenta es simplemente decente y créanme y yo se los puedo asegurar cuando un hombre o una mujer está en el espíritu de Dios no tiene el amor en las cosas de la tierra cualquier cosa se despoja así en corto y otra vez yo les doy un consejo tanto hombres como mujeres cuando vayan a las tiendas y quieren comprarse algo ropa asegúrense que el padre se las apruebe allí para que no lleguen a la casa y luego cuando te la vas a poner te diga y tengas que quitártela luego tengas que ir a la tienda y tengas que regresarla si te gusta ir a la tienda mucho pues ya encontraste otra razón pero al final del día nosotros no estamos aquí para agradar a nadie sino a Dios y él es quien tiene que gobernar todo y no se pongan espirituales y digan no a mí me lo aprobó no tiene que aprobártelo él si real los pantalones rotos de los que en el rancho cosíamos que en el rancho no queríamos pero nos tocaba coserlos es lo mismo esas son son modas a lo que yo he aprendido hay una hay una vestimenta muy alta hay una vestimenta normal y hay una vestimenta baja por ponerla así ok la alta es costosa si no no costosa sino muy fina por así decirle que tiene precios demasiado exagerados cara que si yo me pongo algo muy fino pues o mira diferente la normal vamos a ponerla es es vestimenta de buena calidad pero que no tira imágenes de ti diferentes si que no te hace que los demás se sientan humillados ustedes ven cuando mira a una persona con un un buen ropaje el maestro Jesús habló de esas cosas ¿dónde están estos? los palacios si entonces la baja en este caso hoy hoy tenemos modas en la tierra que no cumplen con la parte de vestimenta decente en este caso entra en los pantalones rotos o cosas que no son normales si sabemos que no si no cumplen con la decencia y aquí a cada uno otra vez a los padres es responsabilidad de los padres porque mientras ustedes paguen la ropa es su responsabilidad cuando los hijos paguen su ropa es su responsabilidad y su propio pecado ¿ok? so como padres ustedes asegúrense que les compren ropa a sus hijos que cumpla con la vestimenta decente no alta porque tenemos mandamientos de no vestimentos vestidos costosos pero tampoco dar derrapados hay ustedes si me explico así normal decente ustedes ya saben cuando es no es no quieres tirar que tienes muchos billetes y tener ropa muy cara no no quieres mirarte derrapado nada más decente no estoy hablando en esta no necesariamente son precios porque hay muy buena calidad de ropa está barata pero y que cumple con la decencia ¿si? yo se las pongo fácil y no me meto en más cosas moderados decentes tienen a Dios tienen el Espíritu Santo de Dios él y ustedes ¿nos vemos? yo en mi caso me toca a mi mi propio asunto ¿si? y nada más ahí es todo decente porque lo que a Dios le importa en la tierra en cuanto a nuestra vestimenta es que nos vistamos decente de ahí para adelante la del espiritual es la más importante la del espíritu lino fino blanco y resplandeciente ¿si la ven? porque repito cuando una persona está contaminada por inmoralidad sexual su vestimenta va a estar afectada y ahí el asunto arreglar primero va a ser la contaminación con el espíritu de inmoralidad sexual y después la vestimenta no quieran tapar el espíritu de inmoralidad sexual con la vestimenta ¿si? y enseñen ustedes a sus hijos para que los libren de este mal que la hermosura no consiste en el cuerpo del hombre ni de las mujeres enseñenles que la hermosura es la del corazón la hermosura de la santidad eso es hermoso que sean santos eso los hace hermosos ¿si? en lugar de promoverles la misma inmoralidad que el mundo les provee ya el mundo está encargado de eso y hace muy buen trabajo hay que ponerle oposición ¿si? que es ah no pero porque ellos se visten así si ellos se visten así porque así quieren vestirse así les permiten sus papás no conocen a Dios pero a ti te fue dado la hermosura del corazón Dios te dio el privilegio de ser llamado o de nacer en un hogar santo para que tú también crezcas santo su tumestimenta va a ser diferente porque simplemente sigues a Dios pero tiene que ser de corazón no quiero que te vistas te vistas decente ahora no se vayan hay mucha ropa bonita y decente ¿si? no necesariamente tienes que tirar la casa por la ventana pero si quieres estirarla con que se miren decente al final del día es tu dinero ¿no? mucho hablar ahí ¿no? 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 simplemente moderados y decentes ¿ok? para no tanto rollo en ese aspecto ¿estamos claros? ¿quedan claros cómo liberarse del espíritu de inmoralidad sexual? ¿y los demás? solamente en su presencia está la libertad recuerden donde está el espíritu de Dios hay libertad cuando estén en el espíritu de Dios por favor no vayan a proveerse otra vez para esas cosas porque si está en el espíritu de Dios y ustedes van y se proveen van a ser sacados el pecado causa separación entre vosotros y vuestro Dios y eso es real son separados de Dios porque dejas de sentir su presencia así sabemos cuando ya fuiste sacado porque dejaste de sentir la presencia de Dios en ti es bien real y ustedes lo van a experimentar si no es que lo están experimentando van a saber que cuando el momento en que tú pecas vas a ser expulsado y yo les digo por experiencia un pecado por muy insignificante que sea te va a quitar la paz de Dios porque allí no anda a con la medida de los mismos sino que Dios es tres veces santo y una pequeña sombra de variación te va a apartar tal vez no lo sientas así como muy en seco pero te está apartando siempre va a traer efectos secundarios ¿tienen preguntas? ¿todos claros? pasión con ustedes esto fue Exodus Escuela de Disípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado visítanos en el internet en Facebook Exodus Escuela de Disípulos o por correo electrónico un camino arroba m.e.com también visítanos en el 9 Leg Drive en la ciudad de Round Rock, Texas con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201 y recuerda Radio Exodus con la Escuela de Disípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde Exodus Escuela de Disípulos de la Escuela de Disípulos